Hola mi gente, excelente noticia para el Perú. Pasteleros de Perú hacen la barra de chocolate con frutos más grandes del mundo. Un grupo de pasteleros peruanos elaboró en Lima la barra de chocolate negro con frutos secos más grandes del mundo y obtuvo el récord Guinness al estar compuesta en un 70% de cacao puro además de abarcar una extensión de 21 metros cuadrados y una altura de 5 centímetros. A los maestros de la Asociación de Productores y Empresarios Pasteleros del Perú les tomó unas 8 horas trabajar con más de una tonelada de cacao para elaborar la barra de 7 metros de largo por 3 de ancho en la que también incluyeron más de 20 kilos de castañas y nueces de la variedad pecana. El Checf, Juan Carlos López, líder de la Asociación de Pasteleros del Perú, explicó que producir una barra de las dimensiones conseguidas requirió una inversión superior a los 250 mil soles. Destacó la dificultad de haber templado más de una tonelada de pasta de cacao al aire libre con un clima húmedo en contra de las condiciones habituales en las que se suele trabajar para producir chocolate. Después de que el récord fuera acreditado por el humorista español Felipe Carbonell, asesor de los récord Guinness en Perú, la barra de chocolate fue repartida en porciones a niños y a los asistentes de una fere de chocolates que se celebra frente al parque limeño en el campo de Marte. El récord se consiguió en el marco del Día Nacional de la Pastelería y contó con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la empresa chocolatera peruana Cacao Suyo. Muy bien amigos, como se puede ver, impresionante marco, el que sí ha vivido en Perú. Perú logra nuevamente un éxito en el récord Guinness, ha elaborado la barra de chocolate con frutos secos más grandes del mundo. Muy bien mi gente, si les gustó este video informativo, no olviden suscribirse al canal, que estaremos dando grandes premios a las personas que se suscriban a este canal. Cuídense bastante.